El 2017 será de muchos cambios para estos famosos. La consultora de Ángeles Vero Beillar, quien tiene 10 años de experiencia en este tema, nos contó que al leer las cartas de los ángeles de los artistas como, Enrique Iglesias, Paulina Rubio, Thalía y Ricky Martín, les pronosticó algunas cosas como infidelidades, nuevos romances, cambios físicos y éxito en los negocios. Vero les leyó a cada uno las cartas angelicales y vaticinó algunas cosas muy interesantes para estos artistas. Para Paulina Rubio le dijeron los ángeles que ella es muy exitosa, sin embargo, debe cuidar su salud en el 2017, además de trabajar el tema del perdón. Hay cuestiones de su vida que no ha sabido perdonar y el cuerpo es tan sabio que se le manifiesta en algún padecimiento no grave, pero si lo hace de tal manera que ella debe liberar esa situación al reconocer que tiene que perdonar. También salió un ángel de la integridad, el cual menciona que sufrirá una infidelidad ya que ella jala mucho estas situaciones ya que también puede ser dentro de su equipo de trabajo la podría traicionar. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.